Lo leía hoy, le hacía este rally que hacemos los periodistas en el Twitter de algunos entrevistados y una de sus últimas declaraciones ha sido Ser radical y ser pro-Miley es una contradicción en sí misma En principio le pregunto por esa definición Ahora, pensaba, usted cercano a Lustó Ser radical como es ahora y ser pro-Cristina como era Lustó hace unos años ¿No es una contradicción en sí misma también? Bueno, el presidente del radicalismo Martín Lustó se afilió al radicalismo hace aproximadamente cuatro años Y para de la vida interna de nuestro partido hace una década Lo que usted menciona es previo, es anterior Claro Desde que Martín Lustó forma parte de la vida política del radicalismo El radicalismo ha participado aproximadamente de cinco elecciones Representando al radicalismo en distintos frentes Los frentes que el radicalismo ha integrado de manera orgánica En la ciudad de Buenos Aires y también a nivel nacional Y la verdad que ha tenido una coherencia intachable Así que... ¿No ha sido contradictorio pasar de ser ministro de Cristina a ser presidente de la UCR? No, porque él explicó perfectamente y largamente Las razones que lo llevaron en su momento a ser ministro de Economía Y cuando nosotros lo convocamos a la Unión Cívica Radical A participar de la Unión Cívica Radical Ese hecho ya había ocurrido Radicalismo es un partido abierto, un partido democrático Se puede venir de diferentes experiencias Lo que sí, una vez que se está en el partido Hay que ajustarse a las reglas orgánicas del radicalismo Y a los principios y a los programas del partido Y eso el presidente Lustó lo está haciendo Insisto, desde hace aproximadamente una década Rosy, sancionar y expulsar a los diputados Puede dejar el radicalismo en una posición de ínfima minoría Con correlatos electorales pésimos Dijo el gobernador de nuestra provincia Alfredo Cornejo en las últimas horas ¿Qué opinión le merece la figura de Cornejo? Alfredo Cornejo es un gran gobernador de la provincia de Mendoza Que los mendocinos han elegido en dos oportunidades Y nos merece el mayor de los respetos Y somos muy, muy elogiosos de la gestión Que viene llevando adelante Y de su capacidad política para gestionar Los intereses de los mendocinos Sin embargo, él está muy cercano a las políticas de Javier Milei Que ustedes justamente están cuestionando Bueno, yo conozco bastante el pensamiento De Alfredo Cornejo Y desde hace muchos años Y conversamos con él y tenemos diálogo Y créame que no Créame que Cornejo tiene una idea Que está bastante alejada Por ejemplo, del asado de la noche en Olivos Alfredo Cornejo tiene otra idea De cómo debe comportarse la política Frente a una sociedad Que por supuesto está ansiosa Porque se resuelvan sus problemas Quizás ajena a los tironeos De la vida política y de los políticos Que por supuesto espera que le vaya bien Al gobierno de Javier Milei Pero que también sabe Me refiero aquí a Cornejo Que el juego político de la democracia Necesita de quien gobierne Pero también necesita de partidos Que ejercen el rol de la oposición Y el rol de la oposición No es solo controlar y fiscalizar Sino también construir alternativas Y eso es lo que hace un partido nacional Eso es lo que hace un partido nacional Como el radicalismo Por eso nosotros estamos diciendo Que no podemos estar con Milei Sino que tenemos que estar Construyendo la alternativa No para volver al pasado No para volver al pasado Que nos dejó en una situación catastrófica Sino para precisamente Ni volver al pasado Ni volver al pasado anterior Todavía que venía a hacer Este tipo de Esta suerte de menemismo reciclado Que expresa hoy el gobierno Ahora, Rosy Entre otras voces También se escuchó esta mañana La de Ernesto Sanz Seguramente le suena también Como uno de los dirigentes Más renombrados Del radicalismo mendocino Y también nacional Y él marcaba que El problema del radicalismo Que ahora anda sancionando diputados Porque votan en contra O a favor del veto de Milei En realidad radica En que no tiene una conducción Y cargó las tintas contra Lustó Porque dijo que El presidente del radicalismo Va persiguiendo un horizonte propio Deslizó como que Está en una negociación Para poder hacer pie En la ciudad autónoma de Buenos Aires En las próximas elecciones ¿Qué opinión le merece eso? No, mire Nosotros hemos actuado En un caso muy, muy concreto Que es el caso de Cuatro diputados Que no solamente tuvieron Una opinión diferente A la opinión del bloque En relación a la ley De movilidad jubilatoria Sino que tuvieron Una opinión diferente A la que ellos mismos Habían tenido La propia, claro Sí Pocas semanas antes Sí Entonces Y en el medio de ello Además Una posición bastante Reprochable De concurrir a la Casa Rosada A entrevistarse Con el presidente De la república Sacarse una foto Muy sonrientes Etcétera, etcétera Lo que hace presuponer Una inconducta Partidaria grave ¿Por qué es reprochable Que cuatro diputados Se sienten con el presidente? ¿Qué tiene de malo? ¿Me puede dejar terminar De expresar la idea? Sí, por supuesto Discúlpeme Lo que digo es Nosotros Sancionamos En este caso Iniciamos un proceso De sanción Porque quien tiene que sancionar En definitiva Es el Tribunal de Ética Nosotros simplemente Elevamos el caso Al Tribunal de Ética Porque consideramos Que es una situación Sumamente grave Porque Que se modifica Una conducta Que era una conducta De todo el bloque Sin mediar justificación Sin mediar justificación Sin explicársele Ni siquiera A las autoridades Del propio bloque Apareciendo de manera Sorpresiva En la Casa Rosada Anunciando un cambio De posición Y sin justificar Tampoco ese cambio De posición Más allá de Esta cuestión Del equilibrio fiscal Que además Quedó largamente Probado en el debate Parlamentario Por los propios Diputados De la Unión Cívica Radical Y de otros bloques Que adhirieron al proyecto Que era un proyecto Casi simbólico Y que no ponía Casi simbólico En términos De la recomposición Del salario De los jubilados Y que no ponía En riesgo El equilibrio fiscal Que plantea Con razón El gobierno Nacional Porque no se puede Vivir Con un estado Que gasta más De lo que De lo que tiene ¿No? Le reitero la pregunta Entonces ¿Por qué estaría mal Que cuatro diputados O cinco en ese caso Fueran a entrevistarse Con Milet A la Casa Rosada Y se sacaron Una foto? Pues lo acabo de decir No, no lo respondió Porque habían votado Porque habían votado Una ley Junto con todo el bloque En un sentido Y luego acompañaron Un veto presidencial Por eso Entonces El hecho Que a usted le enoja Es el posterior Es lo que pasa Al otro día No la foto Y no que se entrevistaran Con el presidente A mí no A mí no me enoja nada Nosotros aplicamos El hecho Que usted repudia Un caso De muchísima gravedad Lo que yo les quiero Explicar Es que La convención Del radicalismo No es Un tribunal Inquisidor Que está fijándose Todo el tiempo Cómo votan Los legisladores Del radicalismo Los legisladores Del radicalismo Tienen su bloque Tienen sus mecanismos De debate De construcción De consensos internos Sus reglamentos internos Pero cuando hay Un hecho De extrema gravedad Como la que Nosotros entendemos Ha ocurrido Lo que hacemos Es cumplir La carta orgánica Porque la carta orgánica Contempla esta situación Y elevarlo Al tribunal Nacional de ética Que en definitiva Tendrá que resolver Los diputados Podrán Defenderse Tendrán todo El derecho De defenderse Tendrán la posibilidad De apelar Una decisión Negativa Del tribunal De ética Ante el pleno De la convención Nacional Es decir El radicalismo Es un partido Que funciona Un partido Democrático Un partido Con instituciones Pero es un partido Nacional Claro Un partido Nacional Sí Buenas noches ¿Dónde ve el radicalismo El año que viene? Porque acá incluso En Mendoza Se habla De una posible alianza Que lo lleve En un vehículo electoral Con el partido gobernante Con el partido gobernante La libertad avanza Con otros socios Esta pétrea dentro Del gobierno Que ustedes cuestionan ¿Queda un radicalismo Originario? ¿O cree que van a ir dispersos En definitiva? No, usted sabe Que el radicalismo En los años electorales Organiza su convención Nacional Que hace dos cosas Por un lado Discute y aprueba Su programa De gobierno Y por el otro lado Decide su política De alianzas Eso es algo Que todavía No se ha realizado Que se va a realizar En su momento Mientras tanto El radicalismo Debate Nosotros Creemos Que la sociedad Nos ha puesto Luego de haber participado En la coalición Juntos por el Cambio Y haber perdido Las elecciones Ante Ante El actual Gobierno Nos ha puesto En el rol De oposición Y que es el lugar Que con toda responsabilidad Tenemos que Ocupar Y a partir de ahí Construir una alternativa Y tenemos Profundas diferencias Con Las políticas Con la mayoría Si no todas De las políticas Del gobierno Que lleva adelante La actual administración Que por supuesto Que está gobernando Con toda legitimidad Porque ha sido votado Por la ciudadanía Incluso le digo más El veto Es una facultad Constitucional Que tiene El presidente De la república Nosotros no tenemos Nada que decir a eso Lo que decimos Es que de la conducta De nuestros afiliados Si nos tenemos que ocupar Porque si no Dejaríamos de ser un partido Yo donde veo El radicalismo Bueno Lo veo construyendo Una alternativa Que no sea El pasado Kirchnerista Que nos dejó En una situación Bastante dramática A los argentinos Pero que tampoco sea Como le decía Al principio Esta suerte De Políticas Neoliberales De los noventas Reciclados Ahora En los términos De 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 Perdón ¿Quieres cerrar la idea? Perdón No 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 Pregunte Pregunte Brevemente Aparte A ver si podemos Volver un poquito A como se ve En el año que viene Porque no sé Ya me cuesta Imaginarlos con el pro Por ejemplo Pero voy a eso Quiero quedarme Con esto de la sanción Cuesta entender Exactamente Donde se pone El parámetro Porque a ver Nosotros hemos criticado O yo particularmente He criticado Lo que hicieron Estos cuatro diputados Porque se dieron vuelta En muy poquitos días En muy poquitos días Cambiaron su visión Ahora Me cuesta decir Bueno Hay que sancionarlos Porque entiendo Que también está dentro De las posibilidades De un diputado Cambiar de idea Si no media nada raro Si en el medio No hay un abanelco Digamos Por decirlo así Mal y pronto No veo que haya Nada Ilegítimo En lo que hicieron Porque le pongo un ejemplo Aborto Se votó en el 18 Y se votó en el 20 O en el 21 Y hubo mucha gente Que votó de una manera En una votación Y de otra en la otra Si se votasen Leyes electorales Este año Y el año que viene Capaz hoy voto De una manera Y de otra en la otra ¿Quién pone el parámetro De cuánto tiempo es poco Y cuánto tiempo es mucho Para cambiar de opinión? ¿Ustedes? ¿Quiénes? Quizás usted no lo entienda Porque usted Ejerce el periodismo Y probablemente No tenga afiliación radical Pero para los radicales Hay pocas cosas Que nos unifiquen Tanto Como la defensa De los más desprotegidos Y pocas cosas Que nos unifiquen Tanto como la defensa De la universidad Y de la educación pública Esas son dos cosas Que el partido De los desposeídos Y el partido De la reforma universitaria No muestra diferencias Esos son temas Donde no podemos pensar Pero entonces Sancione A cualquiera Ahora sí le pido Que me permita terminar Ahora sí le pido Que me permita terminar Porque Le dije al comienzo De la conversación Que nosotros Habíamos intervenido En este caso Y no intervenimos En otros Porque precisamente En otros Como el que usted mencionaba Que es el caso Del aborto Donde pueda haber libertad De conciencia Y hasta se puede acordar Y de hecho Se acordó En ese momento En el seno De los bloques Utilizar la libertad De conciencia Para que cada uno Pudiese llevar adelante Las posiciones Que creyera Bueno no es el caso No es el caso De los jubilados No es el caso De los sectores Más desprotegidos Usted lo contradice A Lustó entonces No, no Yo no lo contradigo A Lustó Sí porque hoy Lustó dijo Que el problema No era que votasen En contra Sino que se dieran vuelta Y usted dice Acá el parámetro Es que nosotros Cuando sea jubilación Vamos a estar siempre adentro Cuando sea universidades Vamos a estar siempre adentro Las dos cosas Ah Entonces no es una Son las dos Y yo lo había dicho Antes también Antes dije Que la gravedad Es darse vuelta En tan poco tiempo Sin explicar el motivo Lo dije Y también digo Que pocas cosas Nos unifican Tanto los radicales En términos programáticos Como la defensa De los sectores Más desprotegidos De la sociedad Dije las dos cosas Y no son contradictorias Y no contradigo Al presidente del partido Tampoco No, no Se lo pregunto Para entender Justamente Porque digo Es un parámetro Difícil de poner Es una línea medio fina Le agradecemos mucho Este contacto Hernán Por haber charlado con nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video